¡Muy buenas gente! Como ya os podéis imaginar, las ventas de cofres van relacionadas con el contenido de vuestras colecciones de cartas. Es por ello que es muy importante ofrecer a vuestros viewers exactamente lo que quieren. Pero, ¿sabes realmente qué quieren tus usuarios? Venga, pongamos... cartas en el asunto. Para conocer sus preferencias, podemos incitarles a que usen la herramienta de sugerencias de cartas, que, aunque es una opción muy rápida e implementada por la propia Streamluts, considero que falta feedback y a mí personalmente me gusta recabar más información. Para ello, tenemos dos buenas opciones. La primera es optar por crear una carta para tal propósito. En mi caso se llamó El Hacedor. En ella, permito que el usuario que la lance escriba toda la información necesaria y que tú quieras reunir, como título, rareza, para qué colección sería, foto, etc. Esto genera una buena sensación, ya que se siente integrado contigo y tu colección. Y más aún si los motivas, ¿cómo hago yo? Y es que si una idea es buena y acabo creando su carta sugerida, le doy un cofre de la misma colección donde es publicada dicha carta. La segunda es utilizando un formulario de Google, por ejemplo. Y de vez en cuando pedir feedback a cambio de uno o dos cofres para todo aquel que lo complete. En mi caso, suelo aprovechar para preguntar también por otras inquietudes que tengan. Vosotros podéis hacerlo también para ver qué horario les viene mejor, qué juegos gustaría que emitieseis, en qué emplear el dinero de la siguiente mejora del canal, etc. De esta forma recabaréis información muy buena para mejorar vuestro canal y principalmente vuestras colecciones de cartas. Esto es todo por hoy, espero que os sea de utilidad y nos vemos en el próximo vídeo de Cartas en el Asunto. Eh, antes de irme. Me gustaría que dejarais en los comentarios dudas que tengáis sobre la plataforma y que pueda intentar plasmar en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!